Y el trigo de tus manos amadas No hay una alma sobre mí, su frescura Sentí la suavidad que cambió mi destino Cuando yo muero Quiero que vivas mientras yo dormido Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento Que vuelvas el aroma del mar que amamos juntos Y que sigas pisando la arena que pisamos Quiero que lo que amos sigan vivo Y a ti, a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Por eso, por eso, por lo que cierto ence florida Quiero que lo que amos sigan vivo Y a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Por eso tú floreciendo, Florida, para que alcances tú, lo que mi amor te ordena, para que se pasen y soplar por tu peor, para que así conozcan la razón de mi canto. Cuando yo muero, cuando yo muero, cuando yo muero, quiero tus manos en mis ojos, quiero la luz y el trigo de tus manos amadas, pasar una pena sobre mi su fe oscura, sentir la solidad, sentir la solidad, sentir la solidad, que huelas el aroma del mar que amamos juntos, y que sigas pisando la pena que buscamos. Quiero que vivas mientras yo dormido, esperó, esperó, esperó. ¡Gracias!